El día miércoles 24 de abril del presente año en el Centro de Convenciones de la Universidad Técnica Particular de Loja se desarrolló la Noche de Tango, en el cual participaron los diferentes grupos de arte de nuestra universidad. El objetivo principal de este evento es presentar al público lojano lo mejor de nuestra cultura latinoamericana, dando de esta forma realce a las fiestas de aniversario de la Universidad Técnica Particular de Loja. Felicidades a nuestra universidad en su aniversario. Gracias. 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 Gracias.